Pues chicos, lo tenemos claro, ¿no? Solamente hay que encerrarlo aquí y debería de ser fácil matarlo A ver, yo lo veo fácil Clarísimo Yo lo veo fácil Está claro, está fácil Tú lo atraes, ¿no, Jesús? Lo hemos dicho Yo lo atraigo, mira Venga No, pero ese guarde, no, ese guarde, no, ese no es tan potente Necesitamos uno más potente aún Imposible Imposible, más potente que yo, imposible Mira, 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 aquí, aquí Hay que hacer sentitos, ¿no? Que vale, por aquí, sí, sí Hay que hacer ruido Mira, 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 aquí hay, aquí hay Ya, 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 ya empieza, ya empieza, ya empieza Con lo ruidoso que soy, ya verás Con lo ruidoso que soy, sí Eh, viene, viene, viene Que no, que no, que aún falta Son como tres pulsaciones Sí, y hay 80 ya Pero a ver Ahí va la segunda pulsación Uf Ya verás que spawneamos 50, ¿eh? Pero escucha, venía por aquí que está la lana Y con la lana no nos escucha Pero no necesitamos que nos escuche, ¿no? Pero primero que nos escuche Y cuando... ¡Ah! El Ernie ha muerto ¡Me he caído, bro! Hemos perdido a Ernie Pero ¿cómo te puedes caer? ¡Oh, oh, oh! Pues por agujero, no veo un culo, tío ¡Ahora, ahora! ¡Ah, no, no, no! Vale, vale, pensaba que ya venía ¡Ahora, ahora! ¡Sí, viene, sí! ¡Lo veo, lo veo! ¡Túbete aquí, túbete aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vente, bajo! ¡Hola, gente! ¿Dónde está el Browstops? No veo nada, ¿eh? Vení conmigo, vení conmigo Aquí, 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 aquí ¿Dónde está el Warden? ¡Me mata! ¡Vente para acá, vente para acá, bajo! ¡Vente, bro! ¡Que me estaba chocando! ¡Está ahí arriba, está ahí arriba! Vale, venío aquí arriba Que no se escuchan los pasos ¿Pero qué crees que yo veo, bajo? ¡La trampa, la trampa, Jesús! Claro, con la caña, con la caña lo llevo Con la caña a España Pues ya viene, yo creo, ¿eh? Viene por nosotros, ¿eh? Va por vosotros ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Está dentro, por dentro! ¡Pegarle, pegarle! ¡No, no, no! ¡Es que pegarle! ¡Os va a matar! ¡Vale, pegadle vosotros! ¡Tranquilo! Yo estoy lejos, pegadle vosotros Me voy a comer un pan Que tengo hambre ¡Ya, bro! ¡No te has trajetado! ¡Ya, ya, ya! ¡Estoy lejos, más o menos! Bueno, me voy a curar ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Le ha metido un cuchillo cósmico ¡Escucha, que ha parecido calvo! ¡Me ha reventado, eh! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Os ayudo! ¿La flecha de hacer algo? ¡Le rebotan! ¿Le rebotan? Pues... ¡Sí, que a ver! ¡Guau, guau, guau! ¡No sé a quién le está reventando! ¡Pero le está reventando a alguien! ¡Guau, guau, 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 Jesús! ¡Que nosotros lo matamos, bro! ¡Bro, tanqueo! ¡Tanquealo, eso es! ¡Vamos! ¡Los enedos! ¿Qué tío? ¡Yo soy tu un tanque! Eh... Chavales ¿Qué? ¿Ha dado algo? Mira ¿Qué es eso? ¡No sé! ¡Tengo una llave! ¿Una llave? ¡Es una llave, tú! ¡Pero es gigante! De su corazón ¡Es más grande que tu cabeza, Ernie! ¡No me lo puedo creer! ¡La llave de su casa! ¡Hay que buscarla! ¡Escucha, tiene una casa entonces, el guarden! ¡Tiene una casa, el guarden! ¡Hay que buscar su casa, entonces, tú! ¿Dónde puede esconder su casa, el guarden? A ver... ¡No salte, no salte! ¡Ten cuidado, Ernie! ¡Corre! ¡Inútil, le salió para ti! ¡Me salió a otro inútil! ¡Madre mía, tú! ¡Me estoy corriendo, tú! ¡Por aquí, por aquí! ¡Que déjese de correr! ¡Que no se entera! ¡Que no estoy corriendo! ¡Ah! ¡Me ha salido otro guarden! ¡Es bobo! ¡Es que se lo he dicho! ¡Es bobo, es bobo! ¡Es la llave de tu corazón! ¡Sí, de tu corazón! ¡Ya verás! ¡Te va a enseñar un corazón, el guarden, ahora! ¡Amigos, ayúdanos! Nada, nada, no te conocemos, chaval ¿Dónde está? No veo nada, no veo nada ¿Por qué corre, tío? ¡Ay, ay, ay, que está aquí arriba, Jesús! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Viene! ¡No está corriendo! ¡Arciel, no nos ve! ¡Está enfadado, está enfadado, está enfadado conmigo! ¡Que no nos ve, que no nos ve! ¡Hadme caso! ¡Que no nos ve! ¡Que no nos ve! ¡Que no te ve! ¡Sí, sí te ve! ¡No te ve, no te ve! ¡No te ve, pero me sigue, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, estamos bien, estamos bien, estamos dulci! ¡Yo no me estoy moviendo, pero va por vosotros, inútiles! ¡No salte, Arciles, no salte, mierdoso! ¡Que hay que saltar, chaval! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¿Seguro? ¡Sí, sí, 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 hazme caso! ¡Chavales, no puedo subir, están las escaleras! ¡Ay, Dios! ¡No estoy viendo aquí, Arciles! ¡Seguro que no pasa nada! ¡No pasa nada! A ver, si te acercas mucho a él, igual te pega un puñetazo, eh! ¡Oye, como... ¡Ay, que viene por ahí, que viene! Creo que está enamorado de ti, Ernie, lo siento Aquí podemos correr, Arciles, porque esto es lana ¿Tú crees? Sí, es lana Encima de lana se puede correr, yo es que nunca he matado a un guardia en la primera vez Encima de lana sí, pero si no es lana no ¡Mira, mira, mira! ¡Mira por mí, tío, me está siguiendo! Chavales, aquí hay algo raro ¿A dónde? Aquí, mira, sigue para adelante, sigue para adelante ¡Seguid por aquí! ¡Venid, venid! ¡Ayuda! ¡Ernie, vente, abajo! ¿Me pilla? No, no te pilla, tú vente ¡Que estoy lleno shifteando! Shiftea, shiftea a muerte, tú ni lo mires, ¿eh? ¿Pero tú te crees que no miro nada? Que son ciegos, Ernie, que son ciegos Son medio ciegos, claro La llave abrirá el portal No tengo ni idea, pero aquí, mira, aquí hay una llave Bueno, ahí para poner una llave, creo ¡Ayuda! ¿Será que tenemos la llave del portal? ¡Me queréis ayudar! ¡Que te quiere pedir, por favor! ¡Que no sé dónde estáis! Madre mía, si el Warden está como a 5 metros de él Escucha, si le lanzo la caja lo escuchará No, no, sí se escucha, sí se escucha Vale, a ver, le abrimos a ver qué pasa, a ver si lo mata ¡No, Jesús! Liada ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡A ver qué pasa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué ruido! A ver si he hecho ruido Eh, ¿qué es eso? ¿Qué está viniendo? ¡Eh, suéltame! ¡Eh, suéltame! ¡Eh, suéltame! ¡Ah, me ha enganchado el Warden! ¡Que me ha enganchado el Warden! ¡Ay, Dios mío! ¡Que nos vamos, que nos vamos! ¡Me ha chupado! ¿Qué ha pasado? Me ha chupado ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Hemos entrado el portal? No me lo puedo creer ¿No? ¿No? No Está reconstruido ¡Hola, esto es gigante! ¡Adiós, qué guapo! Nos hemos deshecho el Warden A ver, nos hemos deshecho el Warden Algo bueno hemos sacado Ernie, no corre ¿Pero por qué va saltando? ¿Por qué saltas, tío? ¿Por qué saltas? ¡La primera ciudad! ¡La primera ciudad, chavales! Es que Ernie eres muy ruidoso, tío Eres muy ruidoso Pero es como que lo hemos dejado atrás Tú tranquilo, tío ¿Aquí qué te crees? Que esto es la ciudad del Warden Pero escucha, esto es la ciudad ¿Aquí viven? No, no sé ¿Y no te la pinta de que viven? Eh, chavales, mirad arriba Hay muchos portales, eh No, no, mirad arriba, mirad arriba ¿Qué hay arriba? ¿Cómo que hay arriba? ¿Un pulpo? Hay como tentaculos, ¿no? Tentahortos ¡Y abajo también hay tentaculos! Chavales, jugados, eh Vale, estamos Estamos bien, estamos bien No, me quería tirar Yo creo que aquí Warden no va a ver, ¿no? Me imagino Esto tiene pinta de que está vacío Sí, de momento no hay algo Hemos entrado a sus dominios Estamos en su mente ¿Qué es esto? No sé Claro, le hemos robado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pedazo de ojo, ¿no? ¡Es un ojo! Eternis ¿Cómo? Tremendo Me ha dado algo Encuentra Encuentra el camino Para derrotar a Eternis No sabes Pero Eternis este Que está loco ¡Qué ruge! Aquí, 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 aquí Ahí hay algo Es verdad Hay algo ahí Tenemos que ir hasta ahí ¿Cómo vamos hasta ahí? Yo me imagino Que hay que seguir la carretera ¡Ey, ey, ey! No me ruge ¿Qué ha roto aquí, chavales? Se está rompiendo aquí Venid ¿Dónde está? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde venimos? ¡Ah, venimos del otro lado! Venimos de aquí O sea, seguidme inútiles Acá está rompiendo, mira ¿Qué está rompiendo? No rompe nada ¡Que ruge y rompe el puente! ¡Me he roto ahí detrás justo! ¡Claro que rompe el puente! ¡Corred! ¡Corre, corre, corre! ¡No mirad atrás, eh! ¡No me ha roto! Escúchame, me he salvado por un centímetro ¡Ah! ¡Un guarden! ¡Oy, oy, oy! ¡Siftia, siftia, siftia! Son ciegos Son ciegos Son ciegos No, no es ciegos ¡Me quieren, me quieren! No te quieren No te ve, no te ve Todo te huele, Eternis Así que dústate Y el otro es rugiéndome ¿Sabes? Vale ¡Me está oliendo, eh! ¡Me está olisqueando, eso! ¡Hoy va, Eternis! ¡Ahí la has cagao! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No me he movido! ¡La has cagao! ¡La has cagao! ¡La has cagao! ¡Que no me he movido! ¡Que no me he movido! ¡No corra! ¡No corra! ¡No corra! ¡No corra! ¡No toco! ¡Socorro! Vale, Jesús Ahí estamos nosotros dos, eh ¡No he salvado, no he salvado! ¡No, no! ¡Chavales, yo estoy corriendo como un animal de bellota! ¡Soy un cebollón! Bueno, bueno, bueno ¿A quién se le ocurre, bro, tío? ¿A quién se le ocurre correr mientras que está el guarden al lado, Eternis, de verdad? ¿Por qué ha corrido? ¡Me cago en la leche! ¡No sé! ¡Aaah! ¡Es que en verdad, Eternis ha pasado muy cerca de él! ¡Uh! ¡Me has roto, tú! Hombre, claro que te has roto Chavales ¿Dónde estás? Me he quedado cayendo el vacío constantemente, en su bucle ¡Que me has roto el ojo, tú! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ayuda! ¡Solo no veo aparecer todo el rato! ¿Y el Warden está contigo o no? ¡Ah, mira, está ahí! ¡Eternis, te pongo un bloque ahora cuando te llegue! ¡Corre, corre! ¡Vamos a salvar a Eternis! ¡Vamos a salvar a Eternis! ¡Esperate! ¡Eternis está contigo o no? ¡Yo que sé dónde estás! Si yo solo veo un flasher, me voy a quedar epiléptico Vale, vale, vale Hay que construirlo, Arcil Hay que construirlo Vale, ¿aparece? Vale, vale Ya sé dónde estás Ya sé dónde apareces ¡Ahí! ¡Uy, casi! ¡Ahí! ¡Ya está! ¡Máquina, abajo! ¡Toma, abajo! ¡Gracias! ¡¿Tú inútil eres foco o qué?! Este es tonto Este es tonto Mira, aparatito otra vez, máquina ¡Ay, ay, ay, ay! Lo siento, es... Escucha, nos estamos acercando a la cosa esa A ver... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no! Los tentaculos, los tentaculos otra vez Tú, cada vez que ruge, tira un tontaculo ¡Claro, rápido! Que es que rompe el puente ¡Corre, corre, corre! Sube, 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 sube Estoy corriendo Ya no podemos correr más ¡Uf! A ver, siempre se puede un poco más ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué haces? ¡Egraciado! ¡Me ha roto el puente! ¡Escúchame! Mira, ha roto el puente y he construido justo Pasa, pasa Vale, estamos llegando creo que al punto Lo bueno ¡Cuidao, cuidao! ¡Buah! Ha pasado por detrás de vosotros el tentaculo No hay nada aquí, ¿no? Me imagino ¡Ah! ¡Un guarden! ¡Uy, uy, 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 uy! No me ve, no me ve, no me ve No te ve, no te ve Es verdad que no te ve Es verdad que no te ve Es verdad que no te ve Está respirando Ernie, pero vente por nosotros ¡Ah! Que me da miedo Jesús, te he visto Vale Tengo una idea, tengo una idea, Jesús Si lo atre... Nos tiramos para allá y lo atrevemos ¡Adiós! ¡Le he tocado! ¡Le he tocado! ¡Que le he tocado! ¿Qué le he tocado? Ernie, Ernie, salta para acá Salta para acá, majo Ya está Aunque venga, ya está muerto Se va a caer ¿Dónde está? ¿Dónde está Jesús? No te cae, no te cae John me ha tirado abajo el tentaculo Vale Cuidado que nos va a tirar el otro, eh Corre, 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 corre ¡Corre, corre, corre! ¡Que no veo, no veo! ¡Cuidado, santa! Bueno, bueno, bueno No veo nada, no veo nada, no veo nada ¿Qué es esto? Vale, estamos llegando, creo No veo ningún... ¡Cuidado el tentáculo! ¡Ay, Dios! Me acaba de pasar por la frente, tú Está hecho un degradado Vale, 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 chicos Estamos llegando ¿Qué es esto? Chavales ¿Un cañón? Hay un pedazo de cañón aquí ¡Ay, guau! ¿Se ha llevado a Ernie? Vale, chicos, he sobrevivido ¿Qué haces ahí abajo? ¡Ahí va! ¡Otro, otro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vale, vale! ¡Me monto, me monto! ¡Mira, lo puedo rotar! ¡Destruye el ojo! Voy Dispara, dispara al ojete Espérate que lo tengo que apuntar, ¿no? Ah, pero primero tienes que romper esto que está delante Espérate, espérate ¡Ahí va, eh! ¡Dale, dale! ¡Espabila! ¡Que ya voy! ¡Lo estoy apuntando! ¡Está cargando! ¡Está cargando, eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dipara! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¿Tú crees que se va a enfadar? No creo que se enfade ¿Qué ha pasado? ¡Dipara, dispara! ¡Dipara! ¡Dipara! ¡Se ha enfadado! ¡Se ha enfadado! ¡No me lo puedo creer! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡No, nos lo está rompiendo! ¡No lo absorbe! ¡Se lo lleva! ¡Se lo ha llevado, tú! ¡Me cago en la leche! ¡Me chupan! ¡Me chupan! ¡Me han chupado a mí también! ¡Me están chupando al ojo! ¡No! ¡El demogón! ¡¿Dónde nos vamos, tú?! ¡Mira a Arcee! ¡Mira a Arcee! ¡Me está chupando, tío! ¡Y a Lerny detrás de mí! ¡Y yo voy para arriba! ¡Somos astigmatismo, tú! ¡Dentro de lo! ¡Entramos para adentro! ¿Dónde estamos? ¡En la púntese, tío! ¡En la mierda! ¡Acordado el camino de vuelta, eh! ¡Ya, ya! ¡Acuérdate, Ernie! ¡Que tú eres el que se acuerda de todo! ¡Ya me acuerdo! ¡Tranquilo, bro! ¡Pedazo de ojo, tú! ¡De ojo! ¡De ojo! ¡De ojo! ¡Pedazo de ojo! ¡Dentro del ojo! ¡Dentro del ojo! ¡Dentro del ojo está esto! ¡Está lo que te! ¡Adiós! ¡Qué guapo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ahí perdí las tres partes! ¡Mising tres partes! O sea, que hay que encontrar tres partes. ¡Ah! ¡Esto es nuestro cañón! ¡Tenemos que disparar esa cosa del medio, a lo mejor! ¡Vale, chicos! ¡Aquí hay una! ¿No? ¿Qué es eso? Es verdad. No, esto es un... Una grieta del Fortnite. ¡Pégale, pégale! ¡Me cago en este! ¡A dónde le vas inútil! ¡Es una grieta de verdad! ¡Me cago en todo! ¿Dónde estamos? ¡Cuidado el fuego! ¡Eh, chavales! ¡Nos están apuntando! ¡Saltad! ¡Adiós! ¡He volado! ¡He volado! ¿Y a dónde vamos? ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Al medio por otra! ¡Le he dado! ¡Disparadle! ¡Lo dispara! ¡Le disparo! ¡Le disparo de vuelta! ¡Toma, crack! ¡Son hazels! ¡No llegan mis balas para allí! ¡Ah, mira! ¡Tenemos que subir arriba del todo! ¡Hay que usar los hazels para subir seguramente! ¡No te puedo dar, eh! ¡Voy para arriba! ¡Sube, sube! ¡Le he dado, bro! ¡Lo maté! ¡Le maté uno por arriba! ¡Por aquí, por aquí, Alcy! ¡Por aquí! ¡Estoy subiendo, estoy subiendo! No sé por dónde, pero aquí hay uno. ¡Hoy pillado un Heysel! ¡Se lleva! ¡Adiós! ¡Casi me da! ¡No llego! ¡Que me da! ¡Que me da, bro! ¡Súbete, súbete! ¡He matado a uno! ¡He matado a uno! ¡Aquí, chicos! ¡Subo! ¡Pierda por mí! ¡Estoy subiendo! ¡Estoy subiendo! ¡Pierda ese pesado, que ya está demasiado pesado, tú! ¡Vale, creo que mueres, creo que mueres! ¡Esa! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Subimos, chavales, subimos! ¡Abronos! ¡Hay otra grieta aquí! ¡Ah, la pato! ¡No llego, no llego, no llego! ¡Aquí está la parte, chavales! ¡Ernik pasa! ¡Eso es el soporte! ¡El Ernik ha pasado! ¡Que no ha podido conmigo el Heysel! ¡Eso es el soporte del cañón! ¡Eso es el soporte del cañón! ¡Eso es el soporte del cañón! ¡Lo tengo! ¡Adiós! ¡Mira, ya estamos de vuelta! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¿Arcile? ¿Qué pasa? ¡Uy, la espalda! Es que está ahí mamadísimo, la verdad. ¡Espero! ¡No puedo con el peso! Parece una tortuganilla, tío, ahora. ¿Pero y yo? ¿Tú dónde estás, Majo? ¡Vuelve, vuelve! ¡Ah, míralo, míralo! ¡Lo veo desde aquí, intentando subir! ¡Venga, Ernik, tú puedes! ¡Que no llego! ¡Vuelve, vuelve! ¡Pero espérate, que pilla bien el Heysel, que no lo estás pillando bien! ¡Súbe hasta arriba, sube hasta arriba! ¡No tiene potencia! ¡Ahora sí! ¡Ale! ¡Mira, Ernik! ¡No puedo con el peso! Es una silla de ruedas de... ¡No puedo con tanto peso, Ernik! ¡Oye, ayúdame! ¡Ahí va! ¡Es como un avión, tú! ¡Es que ya lo he dejado, mira! ¡Ahí está! ¿Lo puedo usar ya? ¡No, nos faltan dos partes! ¡Nos faltan dos! ¡Tenemos que volver otra vez a la avenita! ¡Justo las que yo tengo, Arcile! ¡Esas partes no nos sirven, yo creo, ¿eh, Jesús? ¿Seguro? ¡Ven, va! ¡Adiós! ¡Estamos en otro lado! ¡Pequeñita! ¡Para adelante! ¿Qué es esto, chaval? ¡Qué asco! ¡Araña, tío! ¡Desactivar generadores! ¡Arañas! ¡Ah, pero se matan rápido! ¡No son arañas, Jesús! ¡Son bichos raros nomás! Bueno, tienen cuatro patas, no ocho. ¡Uy! ¡Mira, otro bicho raro que te ha disparado, ¿sabes? ¡Ernie, ven! ¿Cómo desactivamos? ¡Vamos para allá! ¡Hay que desactivarlos! ¡Desactivarlo, Ernie, desactivarlo! ¡Desactivarlo! ¡Para, para, para! ¡Hay que desactivar los dos generadores! ¡Por aquí, por el lateral, por el lateral, chaval! ¡Vamos para allá! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡A ver! ¡A ver qué es esto! ¡Hay más bichos, eh! ¡Cuidado! ¡Matarlos! ¡Gracias! ¡Ahora menos se mueren rápido, eh! ¡Ah, te explota! ¡Ah, facilito! ¡Somos buenísimos! ¡Nada! ¡Para el sonidito, eh! ¡A ver qué estamos haciendo comecocos! ¡Y, qué es esto! ¡Mirad! ¡Mirad qué guapo! ¡Oh! ¡Un turbo! ¡Que me he ido volando, bro! ¡Más turbo! ¡Ese explota, eh, Ernie! ¡Ese explota! ¡Takila! ¿Por qué no le explota a Ernie? ¿A ti sí? ¡Por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡A seguir a Ernie! ¡Ernie sabe el camino! ¡No, por aquí no es! ¡No es por aquí, eh! ¡No es por aquí, no! ¡Era por aquí! ¡Era por el otro lado! ¡Era una trampilla nomás! ¡Era una trampa! Sí, y yo también, detrás de Ernie ¡Es por aquí, es por aquí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Lo tengo! ¿Te la comiste? ¡Me la comí! ¿Sigo? ¿Sigo para adelante? ¡Te sigo, eh, máquina! ¡No, no! ¡Estás equivocado, eh! ¡Ahora no lo hemos quimado otra vez! ¡En serio! ¡Es para el fondo, es para el fondo! ¡Fondo leche! ¡Fondo leche! ¡Es la del fondo! ¡Ah, la del fondo y la de arriba! ¡Claro! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí la del fondo te lleva arriba! ¿Cuántas veces vamos a dar tantas vueltas, tú? ¡Ah, ahora sí! ¡Esta es la buena! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí va! Oye, oye, ¿se habéis venido aquí o qué? Sí, sí, bueno, estamos en otro lado ¡Sube, sube! ¡Sube, majo! Míralo ¡No me he intentado! ¡No, que me están matando! ¿Que suba dónde? Aquí, aquí, dale, dale, a la flecha ¿Que no, que me voy para atrás? ¡Que no! ¡Venga, vente! Aún nos falta otro generador, eh, chavales No sé si os doy cuenta ¡Ah, o sea, Jesús me está matando a mí, tú! ¡Ven, va, ven, va! ¡Ven, va! ¡Es una araña más! ¡Qué mando aquí, eh! ¡Desactívalo, desactívalo! ¡Desactiva, desactiva! ¡Ya está! Pues qué rápido estás, desactiva ¡No, no! ¡Ah, mira! Podemos saltar lentamente al otro generador desde aquí ¡Ah, pues no! ¡Pues parece que no, eh! ¡Parece que no, eh, majo! ¡Nos mandan a otro lado! Bueno, ya sabemos que el camino más largo y el más corto es Es el del medio ¡Ya está! Jesús, te voy a remitar la cabeza ¡No, no, no, no! Ahora esperan para si lees distinto a Ernie Que yo te he dado, tío ¡Es verdad! Yo te he dado, Ernie, tío Sí me ha dado ¿Has sido tú? ¡Vale, olvidado de las arañas! ¡Son buenas! ¡Son buenas las arañas! ¡Olvidaos de ellas! Bueno, buenas, buenas no Pero son arañas, tío Vale, ahora el camino... Seguro que es por aquí Caz, seguro que es por aquí 100% Sí, es por ahí, seguro ¡Os sigo, os sigo, os sigo! ¡Lo tengo, lo tengo, chavales! ¿Dónde estáis? Vale, lo tenemos No me lo puedo creer ¡Cuidado, explosivo! ¡Es recto, es recto! ¡Lo he hecho mal, chaval! ¿Pero dónde estás? ¿Así te estás loco? ¡Cuántate vueltas aquí, en círculos! ¡Voy para allá! ¡Vamos, ingeniero! ¡Que ya voy, que ya voy! ¡Ingeniero! ¡Ahí estoy! ¡Vamos! ¿Esto es como se mata? ¡Dale! ¡Ah, pues ya está! ¡Qué fácil! Y ahora hay que romper el núcleo ¡Ay, hay que ir al núcleo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, oh! ¡Vuelo mal! ¡Oh, oh! ¿Qué? ¿He vuelado bien? Bueno, sí, vuelo mal siempre, pero... ¿Cómo? ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡No vuelo! ¡Ah! ¿Qué pasa, Ernie, que vas doliendo a Jesús un poco o qué? ¡Ah, ya está abierto, está abierto! ¿Ya no hay láseres? ¡Perfecto! ¡Vámonos! Igual teníamos que haber probado, a lo mejor se podía pasar con los láseres, Ernie Teníamos que haber probado contigo No No creo, eh Si esto soporta el peso de un elefante Ernie, pasa tú primero Pues pa'lante, así ¡Ah! Es verdad, soporta Vale, estamos bien ¿Y aquí qué? ¡Ah, mira! ¡La pieza, la pieza! ¡Coge a la tubo porzudo! ¡Oh! ¡Para lante, para la grieta! Ahora sí que eres una tortuga ¡Eres un TNT, ¿no? ¿Qué TNT va a ser esto? ¡Tú estás tínic, girls! ¿Cómo es? Parece el jorobado, no te lo hagas ¡El jorobado! ¡Ahí lo he dejado! ¡Nos falta una pieza más! ¡Una, una, una! ¡Vale, vamos para allá! ¡Entrale! ¡Ay, Dios! ¡Qué guapo! ¿Qué es esto? Aquí se viene pelea Pedazo de hilo Ese chaval no tiene buena pinta, eh También te digo Y pica la nariz Y eso significa pelea Ese chaval tiene la pieza justo encima En una bola ¿Has visto bolas? ¡Le disparo, le disparo, eh! ¡Despara qué le dispara! ¡Le dispara yo también! ¡Adiós! ¡Adiós, pincho! ¡Se han fadado el chaval! ¿Dispararle a él directamente, o qué? ¡No se ha parecido! ¡Es que me está disparando cosas! ¿Qué es esto? ¡Te está disparando con Saturno, tú! ¡Qué rayo, tú! ¡Pega el pincho, pega el pincho! ¿Pero te das cuenta que Saturno? ¿Saturno? ¡Es el tío de Saturno! ¡Saturnino! ¡Adiós! ¡Adiós, Saturnino! ¡Cuidado! ¡Arte ritual! ¿Qué rituales, eh? ¿Qué rituales, sí? ¡Saturnino! ¡Es un pepino! ¡Adiós, ritualista! ¡Ahí va, lo he matado! ¡Vamos! ¡Ey, la pieza! ¡Apauneado, la tenemos! ¡Cuidado! ¡Ah, por aquí, mira! ¡A la grieta! ¡Ah, mira! Aparece la grieta justo detrás. ¡Esta sí es rápida, por lo menos! ¡Me gusta! ¡Vamos, mótalo, mótalo! ¡Estoy impaciente! ¡La monto, la monto! ¡Ahí está! ¡Tanto monta, monta, tanto! ¡Dispara! ¡Carga el disparo! ¡La apunta bien, eh! Espérate, espérate, la tengo que apuntar. ¡La apunta al centro! ¡El blanco, ¿no? ¿O dónde? ¡Sí, al centro! ¡Está disparándose! ¡Carga, carga! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya es una flecha! ¿Qué está pasando? Tengo que comer. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está haciendo más grande, tú? ¿Qué ha pasado? ¡Nos morimos, nos morimos! ¡Nos morimos, nos morimos! ¡Arte! ¡Arte! ¿Qué es esto? ¡No tenemos derecho a esto! ¡Adiós! 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 ¡Y todo era un sueño!